¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar esta conferencia de un tema bastante controversial que se llama valoración aduanera y deuda razonable. Recordemos que el comercio internacional, si bien es cierto, es el intercambio de bienes o servicios que permite el ingreso y salida de personas, mercancías al territorio, en el sur todo el país. Ahora, nosotros debemos entender que dentro de la potestad aduanera de la SUNAT, enmarcada en la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo 1053, está el control y también la recaudación. Y el cumplimiento de dos principales barreras, la barrera arancelaria y la barrera pararancelaria. La barrera arancelaria está conformada por el pago de todos los tributos que se dan las mercancías cuando ingresan al territorio aduanero. Pero, ¿cuál es la problemática que tenemos? Cuando estas mercancías pagan correctamente los tributos que corresponden a ellas mismas. Muy bien. Ahora vamos a iniciar el tema de la valoración. ¿Por qué es importante? Porque recordemos que cuando las mercancías ingresan al país, estas mercancías tienen que pagar tributos. Tienen que pagar todos los tributos para que pueda recaudarse y efectivizar la competencia. Pero la problemática se da en que todos los importadores son leales, todos los precios son reales. ¿Realmente declaramos el valor real de las mercancías? En esa dicotomía o problemática vamos a tratar de resolverla con esta pequeña ponencia realizada en función a la valoración aduanera y la duda razonable. Me presento, yo soy magíster en Derecho de Convención en Aduanas y cuento con la módica suma de 24 años de experiencia jurídico-tributaria aduanera del Colegio Ibala Sunat, por si acaso. Muy bien. Ahora vamos a ver la importancia de la valoración. En este sentido tendríamos que definir que la valoración es importante, uno, para el cálculo de los tributos aduaneros. Primero tendríamos que definir cuál es la base imponible, entendiendo como la base imponible la sumatoria del FOB, FLETE y seguro, ¿no es cierto? Y sobre esa base imponible nosotros vamos a pagar tributos. Ahora, la valoración nos va a servir para determinar cuál es la correcta base imponible de las mercancías, puesto que pueden haber determinadas distorsiones, determinados cambios o de repente malas intenciones del importador o en todo caso del proveedor, para distorsionar estos precios, lo que ocasionaría que se recaude menos tributos. ¿Por qué también es importante la valoración aduanera? Por la sana competencia. Imaginemos que hay dos importadores, el importador A y el importador B. ¿Qué pasa si el importador A declara los valores correctos, el valor real de las mercancías? ¿Y qué pasaría si el importador B declara un valor inferior a las mercancías? Quiere decir esto, que si las mercancías valen 10.000 dólares, el importador B puede declarar que le han costado 5.000 o 4.000. En ese contexto, uno pagaría menos tributos que el otro. Entonces, el importador B pagaría menos tributos y, por consiguiente, su valor de venta sería inferior. Entonces, lo más lógico, si nosotros vamos a comprar un producto de iguales condiciones, ¿cuál compraríamos? ¿El que cuesta más o el que cuesta menos? Lógicamente, el que cuesta menos. Por ende, el importador que cumplió correctamente con declarar pagó los tributos, saldría del mercado, puesto que no podría competir con los precios de un importador desleal. Asimismo, las estadísticas del comercio exterior. Acá estamos en Perú, vamos a saber cuánto hemos vendido o hemos exportado o cuánto hemos comprado o importado. Pero, ¿qué pasa si yo distorsiono los precios? Si en lugar de haber importado 10 millones, bajo los valores y, de repente, puedo creer yo que he importado solamente 5 millones. Y también la valoración no solamente está en el régimen de importación, también se puede dar en el régimen de exportación. ¿En qué sentido? Yo puedo indicar que mis mercancías realmente valgan 10.000 y puedo indicar que estoy exportando 50.000 con el único propósito de obtener más beneficios tributarios, por ejemplo, el tema del drawback. Entonces, nosotros podemos creer que estamos en azul con un gran volumen de exportaciones, cuando en la realidad eso no se asemeja a la realidad. Otra parte muy importante es la protección a la industria nacional. Nosotros en el Perú tenemos un emporio comercial muy importante que se llama gamarra. ¿Qué pasaría si las telas o los productos textiles extranjeros, que ya son competitivos, imagínense que llegaran a un precio inferior al precio real de estos bienes? ¿Creen que la industria peruana tendría la oportunidad de competir con ellos? No. Y lo más probable es que toda la industria peruana termine cayendo, no se termine derrumbando, y es algo que la valoración nos va a ayudar a evitar. Y otra parte muy importante para finalizar esta parte de importancia, el recaudo efectivo. Recuerden que la SUNAT es el encargado de la recaudación tributaria, en el tema de comercio exterior, más en tiendas en el tema de importaciones. Entonces la SUNAT en su ende recaudador va a buscar que nosotros paguemos los tributos conforme al valor real de las mercancías. Si nos estamos escuchando, entendiendo, ¿no? ¿Sí? Sigamos. Muy bien. Ahora vamos a ver estos métodos que son muy importantes. Nos vamos a dar cuenta del acuerdo OMC de la Organización Mundial de Comercio que nos habla de seis métodos de valoración. El valor de transacción, el método de valoración de mercancías idénticas, el método de valoración de mercancías similares, el método de valoración de deducido, el método de valor reconstruido y el último recurso. Estos métodos de valoración son como unas escaleras. ¿Qué quiere decir? Que primero paso por el primer método. Si yo no puedo determinar el valor en el primer método, inmediatamente pasaré ¿a dónde? Al segundo método. Si no puedo con el segundo, paso al tercero. Muy bien. Vamos a comenzar con el primer método de valoración que es el más importante. El valor de transacción. ¿Por qué les digo que es el valor de transacción? En otras conferencias yo les digo que para el importador este se le den. ¿Por qué se le den? Porque SUNAT va a respetar el valor que tú estás declarando en la declaración. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de la transacción, lo que tú has pagado por la mercancía, va a corresponder a la base imponible. ¿Qué significa la base imponible? El importe numerario sobre el cual vamos a aplicar los tributos. Ahora, en el método de valor de transacción que se encuentra regulado en el primer artículo del acuerdo, nos estipula claramente que el valor en aduana sobre el cual se aplican los impuestos, o mejor dicho, la tributación, será el valor de transacción, o sea, el precio realmente pagado por pagar. ¿Qué quiere decir ello? Que es todo lo que el comprador o importador ha pagado por las mercancías al vendedor. Y estos pagos pueden haberse dado en forma directa y asimismo como en forma indirecta, como vamos a ver más adelante en la presentación. Este valor será incrementado cuando corresponda por los diferentes ajustes del artículo 8 o las deducciones del artículo 1. Primero, acá nosotros tenemos que hacer una clara distinción. Muchas veces creen, en el punto de vista aduanero, que el valor de la compra-venta internacional es exactamente igual a la base imponible. Y les digo, queridos participantes, no es así. Porque muchas veces yo tengo un valor comercial y otro va a ser mi base imponible o sobre el importe en el cual voy a pagar mis tributos. Ahora, ese valor mediante el cual yo adquirido las mercancías puede ser que tenga un ajuste. ¿Qué quiere decir? Puede ser que incremente o puede ser que disminuya. Pero recuerden que no va a aumentar o disminuir en función al contrato de compra-venta internacional, sino en función a la base imponible o sobre el monto en el cual nosotros vamos a pagar los tributos. Muy bien, continuemos. Ahora ustedes me preguntarán ¿qué es el precio realmente pagado por pagar? Muy fácil. Es todo pago que ha realizado el comparador con hacia el vendedor, que puede ser en relación o en función de las mercancías importadas en forma directa o indirecta. Acá se genera una gran problemática que muchos importadores se dan en esta situación. ¿Cómo puedo determinar qué es un pago directo y cómo puedo determinar qué es un pago indirecto? Recuerden que el acuerdo estipula claramente que tanto los pagos directos como los pagos indirectos forman parte del valor en aduana. ¿Pero qué es un pago directo? A ver, veamos. Pagos directos son todos los pagos que hace el comprador hacia el vendedor en la condición de venta. ¿Y dónde van a figurar? Muy fácil. En la factura comercial o en el contrato de compra-venta. Entonces, un pago directo no genera mucho problema. ¿En qué sentido? Que fácilmente, en la factura comercial, vamos a saber todo lo que el comprador le ha pagado al vendedor por las mercancías que están importando. Acá, como vemos, puede ser que figure en la factura comercial o en un comprobante de pago, en un ticket o en el contrato de compra-venta. Para eso no hay problema. ¿Cuál es realmente quien genera problemas? Este, señores. El pago indirecto. ¿Por qué? Porque el pago indirecto no va a figurar en la factura comercial. ¿Cómo se genera o cómo se da este pago indirecto? Vamos a imaginar que yo soy un vendedor chino y estoy vendiendo un lote de telas a 50 mil dólares. Muy bien. Vamos a imaginar que yo soy el vendedor A y le estoy vendiendo a mi comprador A que se encuentra en Perú. El valor de las mercancías es 50 mil dólares. ¿Pero qué pasa? El vendedor chino tiene también un comprador B en el Perú al cual le debe 10 mil dólares. Entonces el vendedor chino le propone un negocio redondo al comprador peruano A. Mira, esta mercancía vale 50 mil dólares. Fácil. Pero en lugar de que figure 50 mil dólares yo te los voy a dejar a 40 mil dólares. El comprador A peruano se emociona. ¡Uy, excelente! Eso sí, con la condición que tú le pagues 10 mil dólares al comprador B que también está en Perú al cual yo le estoy debiendo dinero. Si analizamos fríamente las cosas nos vamos a dar cuenta que la fictura comercial ¿cuánto va a figurar? Va a figurar 40 mil que es el pago directo, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es realmente el precio realmente pagado por pagar de las mercancías? ¿Cuánto ha pagado el comprador A? Ha pagado 50 mil. 40 mil como pago directo que se le ha dado directamente al vendedor y 10 mil que le ha dado a otro importador peruano por indicación del vendedor. Entonces, en este análisis llegamos a la conclusión que el pago indirecto son todos los pagos que realiza el comprador a beneficio del vendedor pero no necesariamente al vendedor. Y como ustedes se darán cuenta no figura en la factura comercial. ¿Hasta acá nos hemos entendido? Muy bien, continuemos. Ahora vamos a hablar de los ajustes. ¿Qué se entiende como un ajuste? Cuando hablamos de ajuste significa que la base imponible o el valor que nosotros estamos declarando va a aumentar. ¿Qué quiere decir? Va a sumar. Nosotros vamos a pagar más tributos de los que nosotros debíamos pagar. ¿Por qué? Porque nuestra base imponible va a incrementar. Porque van a haber algunos de repente puntos que no han sido comprendidos en la factura comercial y deben de ser ajustados. ¿Cuáles son los ajustes que se encuentran en el artículo 8? Muy bien, las comisiones de venta, las prestaciones, los cánones y derechos y el valor del producto de la reventa. Siempre y cuando no estén incluidos y hayan sido asumidos por el comprador. Ahorita vamos a ir poco a poco desarrollando cada uno de ellos. Por ejemplo, muy bien, y también las deducciones que se encuentran en el artículo 1. ¿Qué quiere decir las deducciones? Las deducciones se refieren a todos los importes o digamos puntos que se encuentren en la factura comercial que no van a formar parte del valor en aduanas. Nos vamos a dar cuenta que en una factura comercial, por ejemplo, en DDP puede figurar los derechos de importación, pero esos derechos de importación no van a formar parte del valor en aduanas. Primero vamos a ver los ajustes, vamos a ajustar los precios. Primero, las adiciones. Comenzamos con el punto A. Comisiones de venta, corretajes, costos de envases y embalajes. Estos se van a agregar al precio, al valor, a la base imponible siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones. Uno, corren a cargo del comprador, no están incluidos en el precio realmente pagado por pagar y también tienen que ser datos cuantificables. Un ejemplo muy simple porque sé que esto es un poquito complejo para personas que de repente no han visto la valoración. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un network y un valor FOP? ¿Será lo mismo o no es lo mismo? ¿Es lo mismo? No es cierto o no, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué le falta? En el network el vendedor lo único que hace fabrica las mercancías y las deja en su fábrica, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y de qué se va a encargar el comprador? Se va a encargar del embalaje para exportación, los envases, transporte externo, trámite de exportación, gastos de embarque y demás gastos. Ahora, démonos cuenta que en el network el vendedor nos está vendiendo a 15 mil dólares, pero como saben en el network me pone un embalaje y un envase básico. ¿Qué pasa si el comprador contrata a una empresa para que le ponga los envases y embalajes necesarios para la exportación y nos cobra 500 dólares? ¿Esos 500 dólares tendría que agregarlos a mi base imponible o no debería agregarlos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Los agrego o no los agrego? ¿No les escucho? Sí debo agregarlos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Cumple las tres condiciones. Uno, corren a cargo del comprador. Segundo, no están incluidos en el precio realmente pagado por pagar porque una factura en network no necesariamente incluye el embalaje de exportación. Y tercero, son datos cuantificables. Muy bien, ¿hasta acá nos hemos entendido? Siguiente supuesto, prestación. ¿Qué pasa si yo de repente quiero comprar unos vestidos de una casa de vestidos de Francia? Y vamos a imaginar que el precio unitario, porque vamos a hablar primero en precio unitario, de cada vestido es 300 dólares. De repente, el comprador peruano se pone a pensar, oye, ¿sabes qué? 300 dólares cada vestido, más los tributos, más el flete, más el almacenaje, me va a salir como a 600 dólares cada vestido, 6 por 3, 18, son como 2.500 cada vestido. De repente, por el valor, no voy a tener mucha venta. ¿Y qué hace el comprador peruano? Dice, mira, tranquilo, vendedor francés, tú me estás dejando, por así decirlo, a 500 dólares cada vestido. Pero hagamos una cosa, tú solamente dedícame a hacer cada vestido, yo te voy a proporcionar las telas y el diseño. ¿Estamos de acuerdo? En un principio nos iba a cobrar 500 dólares, pero dice, ah, ya, muy bien, como tú me vas a dar las telas y el diseño, ya yo te cobro solamente 200 dólares por hacerte cada vestido. El comprador peruano contrata un diseñador que le cobra 100 dólares por el diseño y las telas acá en Perú te cuestan 50 dólares. ¿Muy bien? Perfecto. Y se los envía gratuitamente al vendedor para que utilice el diseño y utilice las telas. ¿Estamos de acuerdo con eso ahí? Perfecto. En la factura comercial del vendedor ¿cuánto nos cobrará? Va a indicar 200 dólares, ¿no es cierto? Pero ese es el precio realmente pagado por pagar. ¿Qué le tendríamos que agregar ahí? ¿Qué le falta? Las telas y el diseño. O sea, si bien es cierto, en la factura comercial va a figurar 200 dólares, pero el precio real de cada vestido es 350 dólares. ¿Por qué? Porque el vendedor ha asumido el costo del diseño más el costo de las telas. Entonces, cuando se dan este tipo de condiciones o prestaciones, ese valor se tiene que agregar a la base imponible. ¿Cuáles son estas prestaciones? Uno, siempre que el comprador las haya suministrado gratuitamente o a precio reducido. Y en el ejemplo que les he citado, el comprador se las ha suministrado gratuitamente. ¿Cuáles son las condiciones? Materias, piezas y elementos, partes que deben ser incorporados en la mercancía. Segundo, matrices, moldes, materias primas que en este caso serían las telas, servicios intangibles como los diseños. ¿Se han dado cuenta? Entonces, esos gastos se van a tener que incrementar al precio realmente pagado por pagar siempre y cuando sean suministrados. y algo muy importante, tienen que haber sido utilizados en las mercancías manufacturadas. ¿Hasta acá nos hemos entendido de prestaciones? ¿Ha quedado claro? Por favor, mientras que vaya hablando, si genero una duda, por favor, pregunten para avanzar porque de repente más adelante no podamos retroceder. Continuemos. Cánones y derechos de licencia. Acá se los voy a explicar de una manera muy simple. Antiguamente, cuando nosotros comprábamos una computadora, el software y el hardware estaban incluidos. Tú comprabas la computadora y comprabas la computadora y los programas. El año pasado me tocó comprar una computadora y me di cuenta que yo me la quería llevar a mi casa y el vendedor me dijo algo muy importante. Señor Massey, usted ha comprado la computadora, solamente ha pagado por la parte física, no está incluido el software. Yo me quedé impresionado y ahora el software es aparte. ¿Se han dado cuenta? Entonces, ¿qué me quedó? No me quedó otra que romper el chanchito y comprar mi office. Eso también se puede dar en el comercio internacional. Puede ser que el vendedor me venda un producto pero no esté incluido en el precio los cánones o derechos de licencia. Si es así, eso también tengo que incrementarlo o agregarlo al precio realmente pagado por pagar. Por ejemplo, que esto se genere una guerra. ¿Los celulares está incluido el software en los celulares o no está incluido? No tengan miedo, no se preocupen. ¿Está incluido o no está incluido? Sí, está incluido. Entonces, cuando yo compro un celular, doy por sentado que el sistema operativo está incluido en el precio realmente pagado por pagar, pero en una computadora no. Entonces, si se dan esas condiciones, el valor de esa licencia o el valor de esos derechos debo incrementarlo al precio realmente pagado por pagar. ¿Cuáles son las condiciones para generar este ajuste? Uno, que estén relacionados con las mercancías. Dos, que sean condición de venta. ¿Qué quiere decir? Que el vendedor en forma clara, concisa e indubitable debe haberte estipulado que cuando te está vendiendo estas mercancías, tú vas a pagar aparte los cánones o derechos de licencia. Y tercero, no están incluidos en el precio realmente pagado o por pagar. ¿Hasta acá alguna pregunta? Perfecto, continuamos. Adiciones de la reventa. Esto es un, se está haciendo, digamos, una costumbre en algunos proveedores extranjeros. ¿Qué quiere decir ello? Ellos nos venden una mercancía y se han dado cuenta que te está vendiendo un producto innovador. ¿Y qué te dice el vendedor? Mira, yo te voy a dejar este lote de mercancías innovadoras a 50 mil dólares, factura comercial. Pero eso sí, te pone en condición de venta. El 30% de todas las ganancias de las ventas me las tienes que revertir a mí, porque esa es una condición en el contrato de compra-venta. Si bien es cierto, te lo dejo a 50 mil dólares, pero adicionalmente tú me vas a tener que pagar el 30% de tus ganancias. ¿Qué pasaría si el 30% de sus ganancias son 10 mil dólares? ¿Cuál sería el precio realmente pagado por pagar? 50 mil de la factura más 10 mil de las ganancias. Hasta acá nos estamos entendiendo a eso se refiere la reventa. Sesión, utilización posterior de las mercancías que revierta directa o indirectamente en el vendedor. Acá tenemos que tener claro algo muy importante. Todos los pagos que en forma directa o indirecta vayan del comprador hacia el vendedor siempre van a formar parte de la base imponible. Ahora que hemos hablado de ajustes, ahora vamos a hacer rebajas para ver que no necesariamente el acuerdo de valoración todo se lleva a un incremento. También vamos a deducir los gastos de la base imponible. ¿Qué significa deducción? Que si bien es cierto puede ser que en la factura comercial figure 20 mil o 40 mil dólares, puede ser que mi base imponible sea de 10 mil o 15 mil. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente yo voy a pagar tributos por el importe que figure en la factura comercial. ¿Cuáles son estos gastos que tengo que deducir? Muy fácil. Gastos de construcción, armado, montaje, entretenimiento o asistencia técnica realizados después de la importación. Este es un aspecto muy importante. Todo pago, todo gasto realizado después de la importación no forma parte del valor en aduana y por ende no va a pagar tributos. Asimismo, el transporte ulterior, ¿qué significa o infiere el transporte ulterior? El transporte después de que ha sido importado. Puede ser que yo compre unas mercancías que tengan como destino Arequipa. Lógico, primero ingresa por la aduana marítima y es nacionalizado. ¿El transporte de Lima a Arequipa formaría parte del valor en aduanas? No, pero puede ser que figure en la factura comercial. ¿Qué pasa si yo compro una planta hidroeléctrica? Me cobran 500 mil dólares por armar esa planta hidroeléctrica por así decirlo en Huancayo, por así decirlo. ¿Esos 500 mil dólares del armado formarán parte de la base imponible? No, porque es posterior a la nacionalización. A ver, ¿ustedes han llevado incoters? ¿Han escuchado hablar del incoters DDP? En el incoters DDP el vendedor aparte de toda la parte logística aduanera que se compromete en el país de destino? ¿Realizar el trámite de importación y pagar qué? Los tributos. Puede ser que en la factura comercial del DDP hay un importe de 100 mil dólares para el pago de los tributos. ¿Esos 100 mil dólares formarán parte del valor en aduanas? No, porque como dice el último punto, los derechos e impuestos aplicables en el país de importación, porque sería poco adecuado por no decir totalmente tergiversado que yo agarre los tributos que me está cobrando el vendedor porque los va a pagar y esos tributos formen parte de la base imponible para pagar tributos. ¿Hasta acá nos hemos entendido? ¿Sí? ¿Qué parte no me he entendido para especificarles? Para que les pasen el micrófono por favor. Muy bien. Sigamos. Ahora, como les había dicho, el valor de transacción o el primer método de valor es el EDEN. ¿Por qué les digo que es el EDEN de todo importador? Porque si nosotros salimos del primer método de valoración, vamos a tener que pasar a los siguientes métodos de valoración. ¿Qué pasa si yo, por así decirlo, he comprado un celular y este celular me ha costado 300 dólares precio unitario? Si me quedo en el primer método de valoración, yo voy a pagar tributos sobre esos 300 dólares. ¿Pero qué pasa si salgo del primer método de valoración? Ya voy a tener que pasar al segundo método de valoración que se llama método de valoración de mercancías idénticas. ¿Cómo se aplica este método de valoración de mercancías idénticas? Primero, primero nos va a decir claramente, si yo no he podido valorar las mercancías por el primer método de valoración conocido como valor de transacción, obligatoriamente voy a tener que pasar al siguiente método, método de mercancías idénticas. Buenas tardes, una consulta. Para pasar al segundo método, se entiende que los pagos que yo he realizado en este caso si yo soy importador ya al vendedor, ¿no han sido por el total de la factura del invoice? No necesariamente. Como yo siempre digo en otras conferencias, SUNAT, como siempre lo comparo, SUNAT es como tu mami. ¿Por qué? SUNAT dice que te cree, pero ¿realmente te cree? No. El principio de buena fe muchas veces se rompe. ¿Y cuándo se rompe el principio de buena fe? Cuando vamos a aplicar la parte segunda de esta ponencia, la duda razonable. ¿Cuándo se da la duda razonable? Cuando la autoridad de manera duda del valor que tú has declarado. Y lo que tú tienes que hacer, como vamos a ver en la segunda parte, poder defenderte. ¿Qué quiere decir? Tú tratar de sustentar y mantenerte en el primer método de valoración. Porque si sales del primer método de valoración, ya pasas a los siguientes métodos de valoración. Esa parte la voy a reforzar en la segunda parte que veamos la duda razonable. ¿Le parece? Para poder terminar con los métodos. Ya, gracias. Me parece excelente que interactuemos, si no yo voy por sentado que ustedes me entienden y quizá no me están entendiendo. Y esta parte sí es un poquito compleja. Muy bien. Recapitulemos. Vamos a imaginar que acá la señorita, ella es una importadora, ¿su nombre? María. La señorita Mesa es una importadora de celulares y el precio unitario de cada celular es 300 dólares. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si ella se queda en el primer método de valoración, valor de transacción, va a pagar tributos sobre 300 dólares y esos 300 dólares va a ser su base imponible. Valor FOB. Perfecto. Al flete y seguro de esa parte. Muy bien. Ahora, ¿pero qué pasa si su NAT le presenta una duda razonable y ella o no presenta documentación o la documentación presentada no llega a quitar o terminar con la duda razonable? La autoridad doanera puede definir que esta mercancía no se puede valorar por el primer método de valoración y pasamos al siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Valoración de mercancías idénticas. Ahora, ¿qué pasaría? Tú has declarado 300 dólares, pero ¿qué pasa si hay un importador que está trayendo a 400? Otro a 500 y otro a 600. Definitivamente te van a ajustar el valor. ¿A qué valor te van a aplicar? ¿Al de 300, 400 o 500? Al de 400, porque entre los valores se va a aplicar siempre el valor menor. Muy bien. Siempre y cuando todas las referencias de valor sean superiores al valor que tú estás declarando. Pero, ¿qué pasaría si hay un importador que está trayendo esa mercancía idéntica a 250 dólares? Ahí se respeta el valor declarado. Ah, claro. Por ende, el importador para defenderse, si ya salió el primer método de valoración, tienes que buscar referencias que tengan tu valor o un valor inferior al tuyo y la SUNAT va a respetar el valor declarado. ¿Cómo se ve esto en el PowerPoint? ¿Les parece si lo explico y después pasamos? Vamos a explicar esta parte. Primero, para pasar al segundo método de valoración de mercancías idénticas, debo haber salido del primer método de valoración. Duda razonable. Segundo, el valor en aduanas se utilizará determinando la transacción de una mercancía idéntica. ¿Qué es una mercancía idéntica? No requiere mayor análisis, que son idénticas en toda parte, modelo, marca y demás. ¿Qué más? Vendidas para la exportación al mismo país de importación. ¿Qué quiere decir? Que la persona que está trayendo esa mercancía idéntica tiene que ser un importador peruano que ha comprado la mercancía en el mismo país de origen, probablemente del mismo proveedor, mismo nivel comercial y misma cantidad. Y entre todas las referencias de valor que vamos a encontrar, vamos a aplicar la referencia de valor de transacción más bajo. Ahora sí le atiendo. ¿Iba a preguntar? Agradezco la parte que estás comentando referente a este ejemplo, pero creo que hay dos momentos diferentes, ¿no? Aplicar la duda de razonable involucra que ya la SUNAT, en este caso, tome, o aduanas, tome una posición de hacer la evaluación con el precio más bajo o comparado en el segundo método, pero no te dé espacio a que tú primero puedas responder o sustentar la información que te está pidiendo por efecto de duda razonable. Entonces, ¿es posible que esté en la facultad de acortar tiempos e irse directamente al segundo método? No, no, acá, cuando presentamos la duda razonable, luego, como les digo, ahorita estoy hablando de los métodos de valoración, luego, como lo pasemos a la duda razonable, nos vamos a dar cuenta que la autoridad va a tener un plazo de cinco días ampliable a cinco días más para que yo pueda sustentar. Si yo en ese plazo no sustento, ahí recién salgo del primer método de valoración, no es instantáneo, nos van a tener, nos va a dar tiempo de defendernos. ¿Qué les parece si terminamos primero esta parte de los métodos y luego le damos de fondo a la duda razonable, ¿les parece? Para no generar confusión. ¿Vamos? Sí, buenas tardes. La consulta es, hizo el ejemplo con los celulares, ¿no? Externamente. Es decir, un ejemplo nosotros, el Samsung es muy parecido a los llamados Huawei, más o menos. estamos hablando de mercancías similares que sería el tercer método. Similares. Exactamente. Hablamos de similares. ¿Qué pasa si la parte similar es externa y algunos mínimos valores, pero interna hay otro plus? Entonces, ¿qué pasa si yo traigo un celular parecido a 200 dólares como lo indicó y en el mercado voy a encontrar 500, 700 y me van a considerar que yo pague 500? Cuando externamente, parecidos, pero algo tiene que haber de marcar la diferencia. ¿Qué hacer en esa pregunta? A ver, primero, muchas gracias. Ahora, vamos a terminar con esta parte y pasamos para poder responder a su pregunta. ¿Les parece? Ahora, les comento, acá también una parte muy importante antes de que se escape, aplicar el nivel comercial y la cantidad. Porque no va a ser lo mismo que yo le compre al fabricante que yo le compre a un detallista. Lógico, el fabricante va a vender a un valor más bajo y el detallista un valor más alto. Y también por la cantidad. Si usted ha comprado 10 celulares, yo no puedo hacer una comparación si usted ha comprado 10.000, porque se supone que quien ha comprado 10.000 celulares, el valor va a ser menor. Ahora, pasamos rápidamente para atender su pregunta al tercer método de valoración. ¿Qué es una mercancía similar? Similar son aquellas mercancías que son intercambiables entre sí, que tienen la misma calidad, el mismo prestigio, pero pueden ser intercambiables. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a utilizar una u otra mercancía. Primer requisito para pasar al método de valoración de mercancías similares, que no haya podido valorar en mercancías idénticas. Ahora, para que respondiera su pregunta, una mercancía similar es aquella mercancía que es intercambiable comercialmente entre una y otra. Tiene la misma capacidad, las mismas características, los mismos usos. Puede darse, a ver mi celular para el selfie de un ratito, nos vamos a dar cuenta que yo externamente puedo ver este celular. Este es un celular Galaxy A50, pero puede ser que hay un celular de gama mucho más bajo, pero externamente se pueden ver iguales. Es más, a veces he ido a reuniones que me he terminado llevando el celular de un amigo. Mi celular era mejor, o sea, que yo no volvía a recogerlo. Pero una cosa es la parte externa y otra parte es que sean intercambiables entre sí. ¿Qué es lo que tendríamos que ver? Las especificaciones del celular. Porque puede ser que un celular tenga, por así decirlo, un procesador, el otro puede ser que tenga cuatro procesadores. Eso es lo que tendríamos que ver, las características técnicas más que las externas. Cuando ya está, cuando ya aduanas, te llama a la duda razonable. ¿Cómo explicarlo después? Me parece que estamos hablando de celulares de la partida 85 17 12 00 00. Yo, el celular lo siento como ejemplo. Ah, ya. Porque le iba a decir que esa partida paga 0% de tributos. Ah, ya. No, no, el celular lo siento como ejemplo. Yo me refiero a otros productos con el mismo tipo de problemas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra declaración claramente, buscar referencias de valor de una mercancía que tenga las características similares a la tuya. Entonces, lo que podríamos hacer es que cuando tú presentes, te presentes la duda razonable, tú pedir una hoja técnica del producto para que vean las especificaciones y hacer un paralelo del producto con el cual te están comparando. Entonces, si yo tengo una computadora de, por decir, de mil, de un giga de procesamiento, no voy a compararla a una que tiene dos megas. ¿Muy bien? ¿Sí? Y te presenta aduanas dos alternativas. O lo pagas o te vas al proceso de evaluación que puedes correr un montón de riesgo y muchas veces, perdón para terminar, y muchas veces tenemos que pagarlo porque es un gasto menor al otro lado del tiempo. Costo-beneficio. Costo-beneficio. Al tiempo. La pregunta es, si nosotros somos un inversionista leal que por X motivo busca un producto, un buen producto de muy buena calidad a un buen precio y acá tenemos que pagar estas cosas, ¿qué hacer para tener una oportunidad de mercado? Porque esto nos impone y tenemos que hacerlo. No se preocupen. En la parte deuda razonable vamos a resolver eso. No se preocupen. Justo para acá eso me invitó PROMPERU para los tips. Yo he trabajado tres años en la SUNAT, he trabajado en lo oscuro y en el lado oscuro de la fuerza y en la luz, así que les voy a dar algunos tips de verdad para que ustedes puedan hacerlo. Con arreglo a ley, por supuesto, porque me están viendo a nivel nacional. Muy bien, vamos. A ver, dígame usted, a ver, el micrófono por favor que no hay una diferencia. Lo que sucede es cuando nosotros vamos a aplicar, yo voy a hacer la comparación entre una mercancía idéntica, o sea, el mismo celular Huawei y el P30, pero si no encuentro Huawei P30 voy a buscar uno similar. ¿Se han dado en cuenta? Entonces en la comparación en lugar de hacerle con una mercancía idéntica voy a hacer la comparación de precios con una mercancía similar. Esa es la diferencia. Muy bien. Ahora, es exactamente lo mismo con idénticas o similares. Pero, ¿qué pasa? Si yo importo un producto, he ingresado a la duda razonable, no he encontrado un importador que importe mercancías idénticas, no han importado mercancías similares, entonces, ¿qué hace? Voy a buscar el producto, el producto que se vende en el mercado, acá en Saga, en Ripley, donde sea, y voy a el valor de venta local, le voy a deducir. El valor deducido, ¿qué significa? Le voy a deducir los gastos de importación, el flete, comisiones de venta para tratar de llegar al valor de venta de este producto en el extranjero. Y de ahí, hago la comparación de precios con el producto que estoy trayendo. Si el valor es superior, ajuste. Si el valor es igual o menor, mantenemos el valor. Ese es el método deducido. A ver, ¿qué nos dice? Primer requisito, que no haya podido valorar por mercancías similares. ¿Qué nos dice? El valor en aduana se determinará en el precio unitario de vendidas en el país de importación con las siguientes deducciones. Por eso se habla deducido. Las comisiones y gastos generadas, gastos de transporte y seguros internacionales, derechos de aduana y otros gravámenes. Lo que estoy tratando de llegar es al valor de venta de este producto en el extranjero. Muy bien. ¿Pero qué pasa si no encuentro el producto que se vende en el mercado local? Vamos al método más controversial desde mi modesto punto de vista. El valor reconstruido en el artículo 6. ¿Qué quiere decir esto? Que aduanas determinarán el valor reconstruido el mismo que sería igual al asume los siguientes elementos. Costo, valor de materiales de la fabricación, cantidad de concepto de beneficios y todos los gastos asociados a la producción del bien. Bajo este concepto, la aduana le tendría que preguntar al fabricante oye, ¿cuánto le has pagado a tus empleados? ¿Cuánto has operado en materia prima para obtener el producto y así poder determinar la comparación de precios? Desde mi punto de vista es muy poco probable porque un proveedor o un fabricante no te va a dar su know-how. Es muy poco probable. Así que no nos vamos a detener mucho en este método de valoración. Pero sí nos vamos a pasar en este, el que nos salva a todos, el último recurso. El último recurso, rezamos, que estamos en octubre. No, no, no vamos a rezar, no vamos a rezar. El último recurso en sí no es un método de valoración. ¿Qué nos dice el último recurso? Que si hemos llegado al último recurso, volvamos a comenzar nuevamente por todos los métodos, valor de transacción, mercancías idénticas y similares, pero esta vez vamos a ser más flexibles y debo valorar mi mercancía en uno de los métodos anteriores, pero sin volver a llegar al último recurso. ¿Hasta acá nos hemos entendido? Si por el tema del tiempo no puedo extenderme más, vamos a coordinar y de repente yo todavía los esté acompañando. Ahora vamos a la parte más bonita, la duda razonable. ¿Por qué les digo que la SUNAT es como su mami, no? Porque es desconfiada, sí, dice que nos cree, sí, pero realmente nos cree, no. Porque recuerden que la SUNAT está encargada de recaudar y velar por el interés fiscal. ¿Qué quiere decir? La recaudación efectiva, la valoración busca también proteger la industria nacional, recaude efectivo y la competencia leal. Entonces se puede dar muchas veces que la SUNAT dude del valor que tú estás declarando. Por eso se le llama duda razonable. A ver, vamos a ver qué nos dice la decisión 6.1 del Comité Técnico de Valoración. Nos dice, cuando la SUNAT tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos presentados podrá poder ir al importador una explicación complementaria a fin de que sustente el valor declarado. Te voy a decir, querido importador, perfecto, me has presentado los documentos, has realizado tu destinación aduanera al régimen de importación, pero yo dudo que el valor que tú me estés presentando sea el valor real de las mercancías. Tú estás presentando un valor de 200 dólares pero usualmente veo que los venden a 300. O de repente dude de la veracidad de los documentos o también puede ser que no le hayas dado toda la información. ¿Qué pasa si simplemente le doy los datos de la carcasa y no sé el procesador, no sé el disco duro, no sé la memoria, no sé qué modelo, no sé qué software es, no sé qué versión, porque recuerden de un celular a otro por una versión el precio es abismalmente distinto. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Acá tenemos dos supuestos como le ha pasado a usted. Supuesto uno, si presentaban las pruebas ante la SUNAT esta aún duda de la exactitud o la veracidad, concluye que dicho valor no puede ser determinado por el artículo 1 e inmediatamente se saca del EDEN, ¿qué quiere decir? Del primer método o valor de transacción y te condena a pasar por los siguientes métodos. Mercancías idénticas, similares, valor deducido, reconstruido o último recurso. Pero, ¿qué pasa si el importador logra eficientemente sustentar su valor? ¿Qué va a tener que hacer la autoridad duanera? Te va a decir, disculpa, me equivoqué, lo siento, te quedas en tu primer método de valoración, ya no me golpees más. Ahora, vamos a ver cómo se tiene que hacer o cómo se aplica esta duda razonable y las condiciones para poder sustentar correctamente nuestro valor para que no tengan esos problemas. Muy bien. Recuerden que la aduana requería al importador que demuestre los documentos. Acá tenemos un plazo. Tenemos de cinco días hables, contados a partir del día siguiente de la notificación, prorrogables a cinco días más. Muy bien, pero ¿qué pasa acá? Conforme me ha dicho la señorita importadora, puede pasar lo siguiente. Lo que nosotros decimos, los asesores decimos algo muy importante. ¿De qué me sirve ganar una guerra si he perdido medio ejército? Entonces, vamos a pensar P por Q, almacenaje, sobre estadía, los clientes que ya están desesperados porque el producto tecnológico es como el pan, caliente se vende cuando se enfríe, es para budín, se malbaratea. Entonces, muchos importadores, uy, no importa, me allano a la duda razonable y nacionalizo, pero ya cometiste un grave error porque si tú ya nacionalizaste, ya generaste un precedente, ya generaste un valor en el sistema de la zona. ¿Se han dado cuenta? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Nosotros podemos presentar una garantía. ¿Qué quiere decir? garantizamos los tributos y ahí podemos sacar la mercancía. Uno, me evito almacenaje, me evito sobre estadía, le vendo la mercancía a mis clientes y de ahí puedo sustentar mi valor. Esa es la mejor forma de hacer las cosas. A última, si sustentas el valor y ganas, recoges tu garantía. Si lamentablemente pierdes, ya, te autoliquidas, pero no te allanaste en un principio, evitaste la sobre estadía y los gastos. Ahora sigamos, estamos calentando recién. Muy bien, si después de revisión de la información la SUNAT persiste en la duda razonable acerca de la veracidad o exactitud de lo del valor, podrá indicar que no resulta aplicable el acuerdo y pasar a los siguientes métodos. Si tú ya has sido condenado, ¿qué es lo que tienes que hacer inmediatamente? Buscar referencias de valor. Porque la SUNAT probablemente o el funcionario de repente simplemente va a tener el interés fiscal en la mente y te va a buscar las referencias de valor más altas. Ahí en esa situación ¿qué tienes que hacer? Si ya perdiste una batalla, no pierdas la guerra. Busca unas referencias de valor que sean igual o menores a tu producto. E inclusive también puedes rebatir si te están presentando una información pide una hoja técnica. Ese producto no cumple las mismas características que mi producto. Yo no puedo comparar un celular de la generación anterior con un celular de la nueva generación que tiene 32 megapíxeles de cámara. ¿Se han dado cuenta? ¿Qué más tenemos? Ahora vamos a ver las situaciones durante la sustentación de valor. Acá nosotros nos vamos a tener un tiri-jala, nos vamos a enfrentar a la autoridad doanera. Primero, si el importador presenta la documentación sustentatoria del valor declarado y a consideración del funcionario de la aduanera esta de virtud a la duda razonable, por ende, resulta aplicable el primer método de valoración. Vas a tu oficina, destapas tu champán, tu corona, limón y sal y celebras. ¿Qué quiere decir? Ganaste, triunfé, vencí en este enfrentamiento o esta contienda a los especialistas de aduana. Pero cabe recalcar que acá está cerca pues el Tribunal Fiscal, casi hace algunos años el 70% de los casos de valoración los ganaban ustedes. ¿Por qué? Porque la mayoría de especialistas en ese tiempo no conocía o no aplicaba correctamente los métodos de valoración. Y hoy ya les voy a dar unos tips adicionales de cómo hacerlo. Segundo, ¿qué pasa? Si el importador no hubiera presentado documentación, oye, preséntame la documentación, no la tengo o no la presenté o también se puede dar otra cosa, no cuentas con la documentación. Tenemos cinco días más cinco días más. O la documentación presentada a consideración del funcionario no llega a desvirtuar la duda razonable. ¿Qué pasa acá? El funcionario de anero notifica al importador la confirmación de la duda razonable y la no aplicación del artículo 1 solicitando que presente referencias para aplicar los demás métodos de valoración. Como les dije hace un momento, ahí ya he perdido una batalla, ¿pero he perdido la guerra? No he perdido la guerra, porque aún tengo trabajo que hacer. Ya tienes que presionar a tu agente de aduanas o si tú estás importando directamente, tienes que buscar referencias de valor del producto. Y recuerden que tienen que tener en cuenta algo muy importante. Yo no voy a tener la misma referencia de valor si yo he importado 10.000 unidades y me estás comparando con una persona que ha traído 500 unidades. Por cantidad, lógico que mi precio tiene que ser menor. Y también no se puede aplacar la misma comparación de precios si tú le estás comprando a un detallista y yo le estoy comprando directamente al fabricante. Recuerden, eso tenemos que tener en cuenta. Continuamos. Ahora, les vamos a hablar del alfa y el omega del tema de cómo sustentar correctamente el valor. Yo como asesor de comercio internacional le digo a los importadores lo siguiente, cuando ya llegó tu mercancía, ya está en un depósito temporal, es el peor momento para prepararte para una duda razonable. Es la peor situación porque prácticamente nos agarran sobre el tiempo, nos agarran con el estrés y con la angustia. ¿Cuándo uno debe prepararse para la duda razonable? Cuando estamos haciendo la negociación o la compra-venta o la mercancía está en travesía. ¿Qué les quiere decir esto? Antes de que se presente la duda razonable, yo ya debo haber acopiado toda la información o la documentación con las características esenciales para poder desvistar esa duda razonable. ¿Qué les quiero decir? Nosotros tenemos que prepararnos para esta contienda con la administración aduanera. ¿Cuál es la documentación que tengo que obtener o debo tener antes de inclusive que llegue la mercancía? Primero, la dan de exportación. Porque recuerden que en el comercio internacional se habla del intercambio de bienes o servicios. ¿Cuál es la forma legal en que esa mercancía debe haber salido del país de origen? Como una exportación. Y en esa exportación adivinen qué. Va a indicar los detalles de las mercancías y un aporte muy importante que le interesa a la SUNAT. El valor. ¿Se han dado cuenta? Otra parte importante. Las transferencias bancarias. Ahora se está, es más, creo que se está privilegiando mucho que se sistematice o bancarice todo. Entonces, si yo tengo mis transferencias bancarias, recuerden que tienen que ser del comprador hacia el vendedor con algunas características que vamos a ver más adelante. Tercero, lista de precios. Y recuerden que después vamos a detallar lo que debe contener esa lista de precios. Esa lista de precios tiene que ser genérica y nosotros poder tener claramente, mira, este proveedor vende, mira, acá está su lista de precios y tienen que presentarla a la autoridad doanera. Y tercero, los registros o libros contables. Ahora, recuerden que la SUNAT le encanta la formalidad. Entonces, yo tengo que ya tener mi empresa bien constituida con mis asientos contables con los ingresos de capital. Y esos documentos deben estar de conformidad con el procedimiento DESPA 0110A. Pero no se preocupen, les he preparado un resumen para esta clase. A ver, primero, las transferencias bancarias. Primero, tienen que decir el concepto de pago, ¿no? O sea, nos tienen que indicar si estamos pagando la factura. Tienen que decir que esa transferencia sobre qué factura la estamos realizando o si no, sobre la orden de compra, entendiendo que esa orden de compra se va a relacionar a una factura. Porque recuerden que un importador realiza una importación, no realiza una importación, realiza varias importaciones. Entonces, yo no solamente tengo que probar que le he pagado al proveedor, sino que ese pago corresponde a la mercancía que ha sido o se encuentra en la duda razonable, ¿no? Muy bien. Segundo, si el pago corresponde a más de una factura, se indica en detalle a las facturas precisando el monto de cada factura. He depositado 100 mil dólares, sí, pero estos 100 mil dólares, 50 mil es para la factura 1, 30 mil para la factura 2 y 20 mil para la factura 3. Y así nosotros podemos corroborar en forma fehaciente que Asunat, mira, yo he pagado, este es realmente lo que yo he pagado por las mercancías. ¿Qué más? La forma de pago, se indica si es un pago total o parcial, pago contado diferido. Hoy es una, mira, acá en la transferencia me dice que es el pago total, es lo que yo he pagado por el total de las mercancías. Entonces, cumple al precio realmente pagado por pagar. ¿Qué más tenemos? Identificación del importador, realmente recuerden que yo no puedo agarrar hoy el importador, sí, ya, acá, no, la transferencia tiene que ser hecha por el mismo importador hacia tu proveedor de las mercancías. Es un requisito indispensable. Yo tengo que probar que yo he solicitado la transferencia y tiene que ser hecha con el capital de mi empresa hacia el proveedor o vendedor. Y otra parte muy importante, identificar al vendedor. Se indica nombre, razón social del vendedor o el beneficiario del pago que tiene que ser el mismo que ha emitido la factura comercial. ¿Qué más tenemos? Identificación de quién solicita la transferencia. Se indica el nombre completo y el documento de identificación de quién ha solicitado la transferencia bancaria. Muy bien. Hemos cerrado con el tema de transferencias. Miren, han tomado nota, ¿no? Tenemos que indicir quién paga, a quién le paga, tengo que relacionar la transferencia con una factura, indicar si es monto total o monto parcial. Muy bien, perfecto. En la lista de precios, acá se genera una problemática porque muchas veces yo le pido la lista de precios solamente para el producto que estoy importando. No, y que me manden una lista de precios direccionada solamente para mí. No, graso, error. Tengo que pedir de una lista de precios general, la que él venda productos a todo el mundo porque la SUNAT puede pensar que esa lista de precios está direccionada a bajar el precio. Y también tiene que indicar toda la gama de productos que le está vendiendo. Muy bien, vamos a ver las condiciones. Información mínima que debe contener esta lista de precios, la razón del vendedor que ya lo sabemos, la unidad de comercialización, si son unidades, docenas, kilos, pies, condiciones de entrega, precio unitario del producto que es muy importante, periodo de vigencia porque recuerden que una lista de precios tiene un tiempo de vigencia, forma de pago, descuentos otorgados, comisiones y firma de la persona autorizada del proveedor extranjero. Muy bien, ¿qué más tenemos? Listas de precios deben tener carácter de generalidad aun cuando sean dirigidos a un cliente en específico. ¿Qué quiere decir? Que debe ser la lista de precios que el proveedor aplique para todos, que no solamente sea la lista de precios que yo estoy aplicando. ¿Qué más tenemos? Deben contener la totalidad de los productos de la línea de comercialización porque también la SUNAT va a aplicar para hacer lo mismo que nos están haciendo otros con otros importadores que están trayendo mercancías de la lista de precios de ese proveedor. Lista de precios para ser aceptadas por la SUNAT deben haber sido confirmadas por el vendedor a requerimiento de la SUNAT y la propuesta del vendedor, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a dar cuenta que tenemos 60 días a partir del requerimiento para presentarla y los requisitos antes mencionados los precios y documentos anexos, ¿no? Entonces nos damos cuenta que ya antes de yo ya tengo que tener mi lista de precios con estas condiciones y si puedo ya le estoy ingresando a la autoridad de manera para que ya ingrese a su base de datos. ¿Qué otro tip? Vamos, me lanzo con todo. Los registros y libros contables ¿por qué? Porque la autoridad ovanera oye muy bien le has pagado 100 mil dólares acá veo la transferencia ¿y de dónde aparecieron? Ah, los tenía ahí ¿dónde? Debajo del colchón no existe. ¿Se han dado cuenta? Entonces para que yo pruebe que efectivamente una mercancía ha sido comprada por mi empresa tienen que esos activos figurar en mi empresa y mis registros contables tienen que cumplir con los principios contables generalmente aceptados para que sean válidos. Acá empieza aunque ustedes no crean yo muchas veces he ido a dar capacitaciones a los contadores imagínense abogado con contador nos odiamos naturalmente es como la alianza y la U de verdad es igualito igualito cristianos católicos sean duro ahí exactamente ¿por qué? porque los contadores también en su contabilidad tienen que ser muy prolijos y muy cuidadosos en las transferencias en los asientos y en el registro de compras porque yo no puedo decir ah andaba de Miami con cuarenta mil dólares no tiene que salir ese dinero de la empresa y ese dinero que estoy pagando tiene que ingresar a la empresa ¿qué nos dice de los registros contables? para efectos de los previstos en el decreto supermero 009 de 2004 se entiende que los registros o libros contables están incompletos cuando el importador no cuenta con los libros exigidos ya pues no le quisiste pagar al contador o el contador pues trabaja en el tren eléctrico es medio vagón no mantiene sus registros actualizados y ya te generó un gran problema por el simple hecho de no tener tus registros contables por eso yo les digo un operador un importador de comercio exterior tiene que tener toda su empresa correctamente formalizada ¿qué más tenemos? no cuenta con los libros exigibles imagínense estos no son llevados cumpliendo las formalidades establecidas esta es una bomba de tiempo y recuerden que SUNAT te aplica tanto para tributos internos como tributos habaneros o sea puede ser que salgas vayas a buscar lana y termines trasquilado con una fiscalización y dichos libros dentro de los plazos y dichos libros deben haber sido registrados en las operaciones en los plazos establecidos oye justo antes de que te presenta la duda razonable te pones a llenar todos los registros ¿se han dado cuenta? eso es lo que genera mucha problemática en función a la duda razonable con esto es la parte teórica y ahora tenemos un determinado tiempo para atender todas las preguntas relacionadas a la ponencia y ya nos podemos extender ¿bien? preguntas por favor a ver aprovechen a ver vamos por ahí ahora si vamos a conversar un poquito más tendido ya la veo que está sonriendo eso es muy importante por el conocimiento gracias si ha pasado todo esto que uno ha pagado el tema que nos han el precio que nos han impuesto porque no había otra o la gente de Eduardo no nos recomendó el tema de la garantía ¿se puede seguir posterior de eso reclamando ese pago sustentando o ya nos metí vos ahí como yo siempre digo a veces cuando nosotros nos allanamos a una duda razonable es como un matrimonio tú dices si acepto si es bueno chévere si es malo ya no hay divorcio lamentablemente ¿qué sucede con esto? que muchas veces los importadores sin querer generan un precedente entonces ya generas un precedente de valor ¿cómo se deberían hacer correctamente las cosas? porque para eso me han invitado acá a Pronto Perú primero si yo antes de realizar el despacho se han dado cuenta primero tengo que agarrar al contador si es medio flojo un par de cachetadas oye ponte a trabajar y tenme saneado todos mis registros contados segundo todos los pagos nada en efectivo que te transfiera a la cuenta del vecino de tu primo de tu amigo no cuentas con transferencia de la empresa a la cuenta de la empresa que me está vendiendo indicando la factura la orden de compra que pueda relacionar indicando las condiciones de pago ¿qué más necesito? pedir la lista de precios y algo muy importante la edad de exportación ¿por qué les digo eso? porque muchas veces demora y algunos vendedores no nos dan la edad de exportación porque de repente ellos han dado un valor distinto para coger el drawback no lo sé pero ya con toda esa documentación tú ya tienes con qué sustentar ahora durante la sustentación yo no diría que ustedes se allanen a la duda razonable sino que presenten una garantía ¿qué es la garantía? el valor de los tributos que correspondería el valor que te están sugeriendo que debes tú a este autoliquidarte o al ajuste entonces ya una vez que has presentado tu garantía lo agarras a tu agencia de aduanas un par de cabezazos contra la pared que es bueno para que reaccione y que empiece a copiar toda la documentación y presente inclusive también puedes presentar también una lista de precios de referencia del producto buscando lógico uno que valga más o que valga menos valga menos entonces ahí ya estás luchando en ambos frentes y si a última ya no puedes ganar ahí ya das por consolidada y aceptada la duda razonable pero lo que hacen muchas veces los importadores que piensan oye mira un día de sobre estadía un día de almacenaje el estrés contratar abogado el agente aduana que me presiona mis compradores que me dicen eso es para ayer y muchas veces cometen ese error lamentablemente si ya te allanaste ya generaste un precedente entonces sería bueno que de acá para adelante empiecen a trabajar aunque ustedes no crean el despacho de importación la importación de las mercancías no comienza con la destinación comienza desde la negociación comercial internacional ya ok ya cometí el error ahora voy a mejorar a futuro porque ya está hecho por desconocimiento de eso se trata gracias segundo si por ejemplo yo vengo importando desde hace cinco años atrás y posiblemente a raíz de que yo me he hecho y haya aceptado estas dudas razonables hoy me venga una revisión revisando ciertas documentaciones en su debido momento seguramente se presentó la duda por precio como después de cuatro o cinco años atrás como puedo sustentar con todos los argumentos que usted me ha dicho para que lo vuelvan a hacer porque para ellos igual hay una duda razonable que tendría que revalidar o confirmar los precios ahora este hay un criterio recuerden que la intendencia nacional de prevención de contrabando y fiscalización aduanera es encargada del control aduanero recuerden que según la potestad aduanera estipulada en la ley general de aduanas decreto legislativo 1053 la autoridad aduanera mediante su potestad ejerce el control el control aduanero se da antes durante y después el control antes lo realiza la intendencia nacional de prevención del contrabando y fiscalización aduanera sobre los medios de transporte y almacenes aduaneros ¿hasta cuándo? hasta la destinación aduanera a partir de la destinación aduanera lo realizan las aduanas operativas o sea la aduana marítima la aduana aérea y postal ¿sobre quién? sobre los importadores y beneficiarios ¿hasta cuándo? desde la destinación hasta el levante después del levante ¿quién hace el control aduanero? la intendencia nacional de prevención del contrabando y fiscalización aduanera ¿cuál es el plazo para yo hacer esa fiscalización? es de cuatro años computados a partir del año siguiente de la numeración o destinación entonces ¿qué queremos decir? en ese plazo hay un tiempo en el cual la SUNAT te puede fiscalizar como yo siempre les digo muchas veces a algunas agencias de aduana que trabajamos con ellos en que nosotros tenemos que preparar el despacho el despacho es una carrera es una maratón y algunos piensan que es una carrera de 50 o 100 metros planos no el despacho aduanero de las mercancías es una maratón ¿por qué? porque no comienza con la destinación ni termina con el levante termina después del plazo que tiene la oportunidad de fiscalizarte la SUNAT que puede ser cuatro, cinco años por lo menos una vez que has concluido eso recién ya te saca las zapatillas y ya acabó la maratón porque ya la SUNAT no te puede fiscalizar ni ajustar por ende muchos importadores tienden a ser muy poco prolijos o poco formales en relación a la documentación que ellos tienen ¿y qué pasa? la autoridad aduanera y te encanta faltando cuatro años y ocho meses te vienen a fiscalizar ¿qué pasa si el agente de aduanas pues estuvo con ráfaga se dedicó al alcohol y ni siquiera se hubo prolijo de tener la documentación? ¿qué pasa si no has gastado tus registros contables? ¿qué pasa si no tienes tus transferencias? ¿qué pasa si no tienes la edad de exportación? ¿se han dado cuenta? y los de Intendencia Nacional de Prevención y Contrabando ellos van a cumplir su trabajo que es fiscalizar y velar por el interés fiscal por ende ustedes operadores de comercio exterior tienen que ser muy cuidadosos cuando van a realizar sus despachos ah la factura la cambié ya me llegará la rectificación ya salió Canal Verde yupi no como le vuelvo a repetir este es una maratón y muchas agencias de aduana también piensan lo mismo piensan que es una maratón es un 50 metros plano ya y lo guardan como sea si hay un documento hay que obtenerlo y como les digo en lo que hemos visto hace un momento uy mi cara se vayan a asustar muy bien en lo que hemos visto hace un momento este debe ser el alfa y omega de todo despacho de importación y no solamente porque piensen que en el canal rojo van a salir este premiado recuerden que la autoridad aduanera conforme a ley solamente del 5 al 15% de despachos salen canal rojo lo demás salen canal verde y un porcentaje menor naranja entonces si no ha salido canal rojo es muy probable que esa mercancía esté en el bolo para ser fiscalizada entonces tú dices oye mira mi agencia de aduanas ya salió canal verde ya no hay problema si hay problema porque la autoridad aduanera te puede controlar y fiscalizar siguiente pregunta o un tema para aclarar si buenas tardes una consulta para el descargo del método de declaración idéntica en cuanto a las fichas técnicas que yo pueda tener para sustentar esta duda razonable porque ya estaría yo en el segundo método porque ya pasó del primero como hago para buscar las otras fichas que están lo está asimilando al otro proveedor o como yo podría sustentar mejor ya les comento que actualmente hasta el 2020 espero llegar al 2020 yo soy vicepresidente de la comisión consultiva de derecho aduanero y comercio exterior del colegio de Bogotá de Lima y se generaba una problemática porque la SUNAT me aplica una lista de precios que muchas veces no son de conocimiento público entonces se genera la controversia yo como sé si realmente esos precios son los reales o los veraces ¿no es cierto? y por qué nosotros como importador no le puedo presentar una duda a la SUNAT en función a los precios en los cuales yo me compara claro no me metan en problemas voy abajo están grabando eso no lo dije muy bien entonces como les venía mencionando en Kiki se da cuando ustedes van a realizar una importación donde se le den donde es el paraíso en el valor de transacción ustedes tienen que aferrarse con uñas y dientes a quedarse en el primer método de valoración tienen que ser muy formales en la factura en las transferencias en todos los documentos para que huela a formalidad la SUNAT como buen recaudador huele cuando huele a formalidad ya se tranquiliza pero cuando huele a informalidad es muy probable que dude de los valores que tú estás declarando ahora si tú sales del primer método de valoración no pienses necesariamente que te vas a quedar en el segundo método el acuerdo de valor no dice que tú te quedas en el segundo método simplemente dice que saliste saliste a la calle ahora si puedes valorar en el segundo método de mercancías idénticas encuentras una mercancía idéntica a la tuya te quedarás ahí pero si no encuentras idénticas ¿a qué pasas? similares si no pasas a similares pasas a valor deducido si no reconstruido o último recurso lo que yo sugeriría siempre es que edusque referencias de valor de otros importadores ahora es mucho más fácil el CIGAT es una página web bastante amigable en la cual ustedes fácilmente por parte de arancelario o por su competencia pueden ir buscando dando importación para saber más o menos referencias de valor de otras mercancías pueden valerse eso el CIGAT sistema integrado de gestión aduanera ingresan a la página www.sunad.gov.p y ahí ingresas a operatividad aduanera y ahí está todo el CIGAT ahí ustedes pueden ir buscando referencias importaciones para que ustedes vean y más inclusive pueden ver a su competencia quien está importando el mismo producto y puede hacer búsqueda por partida arancelaria si, dígame usted en realidad tengo dos consultas la primera un profesor me estaba comentando ahorita no me acuerdo bien el nombre pero también tiene que ver con la duda razonable de que yo como importador importo una cierta mercancía pero este la SUNAT me dice no, primero tienes que pagar el el IGB todos los impuestos y para después empezar a hacer un reclamo y de ahí te dice pasándolos haces el pago y después puedes hacer después de los 35 días la SUNAT te va a dar una respuesta y justo al 34 día te dice mira una coma ha faltado un punto ha faltado y te vuelve a dar otros que 35 días algo así más o menos y también la otra pregunta que le iba a hacer o primero me va a responder esa primera mejor una por una vamos por partes como dirían algunos extranjeros muy bien a ver vamos por partes primero tenemos que analizar algo muy importante primero tenemos que ver si estamos hablando de tributos internos y tributos aduaneros que si bien es cierto aduana después de que fusionó maneja tanto tributos internos como tributos aduaneros esa es la primera separación porque me parece que usted me está hablando más de tributos internos ahora segundo punto acá nosotros tenemos que hacer la diferencia entre una garantía y un pago a ver cuál es la diferencia cuando yo garantizo significa que estoy dando una prenda para que la autoridad aduanera pueda satisfacer su necesidad o su acreencia si es que se llega a concretar una duda razonable pero si yo estoy realizando un pago ya se está convirtiendo en un acto definitivo si acepto si juro ¿se han dado cuenta? entonces cuando yo garantizo que estoy dando estoy dando la oportunidad de yo enfrentarme documentariamente a esa duda razonable pero como en toda batalla puede ser que gane o puede ser que pierda pero si yo pago significa que ya me allané estoy dando por cierto esa duda razonable siguiente pregunta la siguiente pregunta es vamos a suponer que yo traigo anillos por decir de un país y supere el valor de más o menos mil dólares lo llevo en la maleta al momento que la zona inspecciona tengo que hacer los pagos yo del transporte del seguro y más de la mercancía con mi factura o solamente de la mercancía y también me puede aplicar ahí también la duda razonable dentro del aeropuerto o no se puede o tiene que ser todo embarcado primero tenemos que definir no en el derecho como dicen parece que todo fuera lo mismo y no es lo mismo acá nosotros tenemos que definir claramente conforme lo dice la ley general de aduanas en el artículo 49 la importación para el consumo ¿qué nos dice la importación para el consumo? régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de mercancías extranjeras mediante el pago o tributo de la deuda tributaria aduanera y demás tributos correspondientes a la importación los intereses y las multas correspondientes punto y aparte las mercancías extranjeras se consideran transnacionalizadas una vez que haya sido obtenido el levante pero me habla para el consumo yo estoy siendo un importador para tener la condición de importador tengo que tener mi registro único de contribuyente y soy persona jurídica tiene que ser 20 no como persona natural ahora si yo estoy trayendo bienes como equipaje no acompañado o como equipaje acompañado entonces usted no está actuando como un importador sino está trayendo usted como equipaje y me está aplicando la norma de equipaje y homenaje de casa no está siendo un importador a menos que usted me diga que está transportando usted misma las mercancías como una importación mediante equipaje parece lo mismo pero son cosas totalmente distintas una cosa es que yo vaya a Estados Unidos en el Freedom Monday que viene y traiga ropa y otra cosa es que yo traiga una cantidad de ropa para venderla porque se presume que es mi equipaje ¿me estoy haciendo entender? porque si tú estás trayendo mercancía en tu equipaje podría entenderse que es equipaje es lo que tú estás trayendo regalos, obsequios sí, pero vamos a suponer que traiga 100 anillos dentro de mi equipaje 100 anillos la zona te va a decir eso no es para tu consumo si no lo vas a vender entonces lo que yo tengo que hacer que antes antes se da una cartilla en el aeropuerto ahora no es obligatorio lo que tú tendrías que hacer es hacer una declaración de las mercancías que estás trayendo mediante una declaración simplificada que te permite solicitar hasta 2 mil dólares americanos de conformidad al reglamento ahora entonces nos vamos a dar cuenta que tú estás haciendo una declaración simplificada entonces la autoridad también puede aplicar la verificación si efectivamente esa mercancía los valores que estás trayendo son los regulares o sea también ahí me puede aplicar la duda razonable porque recuerde que no es tu equipaje estás trayendo mercancías para consumo y de eso doctor me puede aplicar también el tema del pago de transporte y de seguro usualmente usualmente si más no me equivoco como equipaje te cobran un arancel máximo de 12% ahora en el tema si tú lo estás aplicando como una declaración simplificada si tendrías que colocar el flete y el seguro que se le aplica de tabla o la tabla de porcentajes promedio seguro como se calcula el seguro fácil por la partida arancelaria de la mercancía que estás trayendo en el sistema te va a aplicar un porcentaje que se aplica al valor ¿qué pasa si vamos por el lado de la garantía como el caso que en algún momento lo hemos hecho yo tengo un tiempo límite de poder hacer la gestión o la solicitud de que aduanas pueda revisar nuevamente el caso ¿hay un tiempo límite? ¿es extendido? a ver primero vamos a hablar que es una garantía ¿ya? cuando nosotros presentamos una garantía a la autoridad aduanera esa garantía ¿qué quiere decir? puede ser una fianza bancaria o una policía de caución entonces yo pido la garantía cuando el banco me da una fianza yo mismo solicito por cuánto tiempo va a estar esa garantía ¿cómo es una fianza bancaria? por ejemplo recuerden que es una fianza bancaria es un compromiso de pago mediante el cual el banco dice yo estoy otorgando esta garantía a favor de la SUNAC en nombre de tal importador ¿qué quiere decir? que el banco se está comprometiendo a pagar el importe que figura en ese depósito a favor de la SUNAC y usualmente cuando es una fianza bancaria cuando tú solicitas tú la pides por un determinado plazo ¿por qué? porque el banco cuando mantiene esa fianza te cobra un determinado interés que va del 1 6% mensual paguen ustedes el ajuste por duda razonable y luego ustedes pueden ingresar su reclamo y hacerlo porque usted en otro momento dijo si ya lo pagaste pero si estás pagando el ajuste tú te estás allanando pero nos estamos allanando con la advertencia que dice la administración tributaria te está diciendo págalo y luego presenta reclama a ver nosotros nos damos cuenta que la zona también tiene una modalidad que se llama pagos indebidos o en exceso o puedo reclamar el valor ahora como siempre yo digo hay dos modalidades yo lo que como yo pienso como yo creo es mejor verlo directamente en el tema de durante el despacho ahora si no vas en el despacho haces tu reclamación si no te vas por contencioso administrativo y terminas acá cerca en la Javier Prado en el tribunal fiscal pero cuál perdón cuál sería la alternativa si pasó eso porque simplemente hacer tu reclamación después hacer tu reclamación y la autoridad de manera lo más lo más lógico que va a ser que creen que va a ser se va a confirmar que el valor está confirmado es lo práctico que va a ser solamente esta pregunta que nosotros como consumidores nos vemos en esta oportunidad todos los que estamos acá queremos o estamos importando algo pero lo que queremos es tener un precio con un costo bien un precio razonable un costo razonable para ser competitivos en el mercado por supuesto dentro de eso nosotros posiblemente invertimos no sé viajes consultas lo que sea para buscar un fabricante y un buen producto para obtener para traerlo acá al país y ser competitivos la pregunta es si yo soy he trabajado un montón llego acá y luego llego siendo transparente y leal con todo como argumento como me defiendo cuando la aduana me dice tu precio no es del mercado no, no, no entonces ese es totalmente anacrónico antiguamente con el precio el GAT se hablaba precio usual de venta acá se habla después de la OMC que fue creada en el año 1995 después de la ronda del Uruguay mediante el cual se juntaron 123 países y fue confirmado en la ronda de Marrakech entonces una vez que se cree en el año 1995 la OMC es el precio realmente pagado por pagar es lo que yo he pagado por la mercancía lo que usted me está diciendo es con antes del 95 cuando estaba haciendo mis pininos en agencias de aduana entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que es el precio realmente pagado por pagar si yo pruebo que he pagado un dólar por este vaso así tú hayas pagado cinco yo me quedo en mi dólar porque es a mí lo que me ha costado y lo que he pagado por él pero aduanas no me respeta eso a mí me ha hecho eso no me respeta y es mi reclamo y es porque quiero porque uno invierte demostró que invierte China no todos los productos chinos son los fabricantes muchos son los que la parte comercial yo fui un día digamos así encontré al fabricante y directamente me vendió un buen producto un buen precio lo conseguí viajé x cosa llego acá y aduanas me dice que ese no es el precio y me presiona y me obliga yo me pregunto si he hecho todo un trabajo y soy transparente y tengo los documentos sustentatorios para decirle que así me ha pagado bajo todo lo que usted ha indicado y de todas maneras tengo él me manda duda de la sotabilidad tengo que pagarle tribunal fiscal es la única solución para cerrar qué me ayuda cuánto tiempo me daría qué cosas es lo que necesito para ir al tribunal fiscal necesita primero agotar la vía administrativa pasa por favor el micrófono necesita primero como la ley 27444 ley de procedimiento administrativo general nos implica taxitativamente que para poder yo ir al tribunal fiscal primero tengo que acabar la vía administrativa hasta que la zona llegues al último ente te dice ¿sabes qué? este es el último ente ¿ya? según el ROF dice ¿sabes qué? acá acabo una vez que acabaste o agotaste la vía administrativa te vas en contencioso administrativo al tribunal fiscal siguiente pregunta porque creo que nos está traicionando el tiempo a ver por acá por favor buenas tardes mi consulta va por el tema de sustentar el tema de la duda razonable ¿qué pasaría si mi mercadería yo ya hice ya pasé por el primer método también por el segundo método que es de mercaderías idénticas luego de similares y me basaría en el cuarto método que es el deducido usted ha hablado algo de tendríamos que quitar los importes o valores ya sea de seguros u otros conceptos y buscar los valores a nivel del exterior en todo caso no sé si nos podría reforzar en este tema ¿cómo sustentar si nos basamos en este método? no se preocupe lo que nosotros nos damos cuenta como les había citado en un principio de esta pequeña conferencia era que los métodos de valoración son como las escaleras primero primer escaldón segundo tercero cuarto muy bien ahora si nosotros salimos del primer método de valoración nosotros no sabemos en cuál método vamos a terminar entonces lo que yo tengo que hacer como siempre digo hacer sinergias o energías para yo direccionarme a un método porque es lo mejor que podemos hacer porque el valor deducido ¿cómo voy? yo no puedo llamar a tocar la puerta al importador y a cuánto lo vendes cuánto es tu ganancia pero si yo puedo ver mercancías idénticas o similares eso si puedo ver entonces yo lo que debería hacer es un trabajo porque como me dice la señora importadora que ustedes hacen un trabajo muy importante para buscar mercancías y también deberían buscar a su competencia saber cuál es el producto idéntico o similar porque hoy por hoy son muy pocas las mercancías que son son únicas porque ahora todos producimos todo entonces el mercado mediante la globalización podemos acceder a todo mercado lo que podríamos hacer es buscar mercancías que se hay que se estén importando en un periodo que el acuerdo dice de seis meses hasta máximo un año si no ha habido fluctuaciones en los precios entonces buscar mercancías que sean digamos idénticas o similares y buscar los precios unitarios que sean iguales o inferiores porque ir al parte del valor deducido es mucho más complejo porque no cómo vas a encontrar referencias no le vas a tocar la puerta hoy saga por favor dime cuál es tu valor de importación cuánto has pagado de seguro cuánto has pagado de derechos cuál es tu margen de ganancia toda la tercera pregunta ya están llamando serenazgo no sería con injerencia tener que hacer yo mis propios comparables y les unidad mira yo he encontrado otros valores de mercado y con el mío son similares porque si usted me dice yo tendría que primero el origen de la transacción la transferencia a la lista de precios y mi registro contable suficiente para yo obviamente la ficha técnica del producto suficiente para yo sustentar este es el producto que lo vengo trayendo hace muchos años esta es la cotización del proveedor y puedes hacer tu trabajo como administración tributaria y analiza y compara con el que quieras pero entraría una injerencia si yo enviaría un comparable con otros productos me va a tomar tiempo recursos no estaría entrando a un tema que no es mi competencia sino más bien que la administración tributaria al momento de yo presentar los documentos sustentatorios tenga que volver a hacer la revaloración otra vez gracias que nosotros tenemos que darnos cuenta que como importadores nosotros tenemos que defender nuestros intereses acá nosotros nos vamos a dar cuenta que si bien es cierto hay dos posiciones totalmente antagónicas en función a que que los funcionarios y servidores públicos buscan cumplir con los roles que están en el ROF ellos tienen que controlar fiscalizar y recaudar y tratar de defender a toda costa el interés fiscal algunas veces en forma demasiado excesiva pero también nosotros como administrados tenemos también que buscar todas las herramientas para poder defendernos en el derecho a igualdad de armas en ese sentido si yo me estoy dando cuenta que la la aduana me está dando o dando por sentado que es algo de primer método yo tengo que adelantarme la jugada y buscar referencias de valor para tratar de mantener mi precio porque lo que buscamos los importadores o lo que buscan es que no se les ajuste el valor porque conforme ustedes dicen ustedes han hecho una prognosis de costos prognosis de gastos prognosis de margen de pérdida y tienen un margen de ganancia en el precio y muchas veces sí les entiendo claro que les entiendo y muchas veces se da que después del ajuste de valor lejos de tener un margen de ganancia tienes un margen de pérdidas entonces eso es lo que se trata de evitar lamentablemente la administración pública no es perfecta entonces lo que se busca con esta pequeña conferencia es darle determinadas herramientas que les puedan servir a ustedes para prepararse y enfrentar correctamente una duda razonable ¿me avisas cómo estamos de tiempo? ¿sí? tres minutitos más a ver ¿alguna pregunta para cerrar? doctor otra pregunta sobre el tema de la duda razonable cuando la SUNAT ya no te admite ya la duda razonable iba para el tribunal fiscal ¿en ese momento tienes que pagar lo que te dice la SUNAT y después pelearlo o no pagas o te quedas con la mercancía ¿cómo es ese proceso? a ver ¿cómo funciona esto? primero nosotros tenemos que agotar la vía administrativa ¿ya? y recuerden que la autoridad aduanera cumple su rol hasta que nosotros agotamos la vía administrativa el tribunal fiscal es un fuero es un juzgamiento y ellos van a determinar quién tenía o quién no tenía la razón y si te da la razón a la SUNAT definitivamente pues tú has perdido todo lo que habías solicitado pero si te da la razón a ti la SUNAT va a tener que pagarte lo que tú has pagado de más con los intereses correspondientes la garantía ahí todavía no he pagado los impuestos ¿cierto? a ver es que me parece que estamos cambiando porque recuerden que cuando hemos garantizado ¿nos hemos allanado? no todavía estamos estamos disputando estamos en el tirijala a ver si yo logro terminar o dar por terminada la duda razonable y me quedo en el primer método o la SUNAT me está jalando para sacarme el primer método yo me acuerdo de jovencitos jugábamos a San Miguel ¿no? es un tirijal tú te quieres quedar en el primer método y la SUNAT va a querer en la duda razonable sacarte del primer método de valoración en ese interín ¿qué pasa? conforme dicen los importadores que nos han manifestado ahí se genera el P por Q ¿no? gasto costo beneficio hoy voy a pelearme almacenaje sobre estadía pago del abogado pago de agencias de aduanas y es posible que gane o que pierda todo abogado te va a decir ya litiga pero yo no he venido a decirles eso si no mandaría mis tarjetas a todo el mundo lo que nosotros hemos venido es asesorar entonces muchas veces se pone a pensar fríamente el importador se tranquiliza ¿cuánto estoy ganando? ¿cuánto estoy perdiendo? y muchas veces como un banco lo dice el tiempo es dinero entonces de repente me curo de estrés y termino el tema ahí o si no si tú confirmas o simplemente sigues la lucha contratas un abogado y continúas hasta agotar la vía administrativa e irte al tribunal fiscal ahora en el tribunal fiscal no piensen también que el proceso va a terminar en una semana 12 meses estamos hablando de plazos aproximados dígame cómo estamos en plazo porque tenemos que terminar una última pregunta del público virtual la pregunta es de Gabriela y Garza buenas tardes dice en el caso de exportar al mismo precio a otro país pues la empresa importadora mantiene la misma razón social por lo que entiendo dice si se puede exportar al mismo precio hacia otro país a ver acá nosotros tenemos que hacer una distensión y con esto cerramos espero que les haya gustado la conferencia tenemos que darnos cuenta que el artículo 60 del decreto legislativo 1053 define el régimen de exportación definitiva como el régimen aduanero que permite la salida en forma definitiva de mercancías nacionales o extranjeras o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior punto y aparte la exportación definitiva no está grabada con tributos miren la diferencia mediante que en la importación nosotros pagamos tributos en la exportación no pagamos tributos y obtenemos beneficios tributarios aduaneros más bien donde se da el tema o la problemática en valoración cuando nosotros nos acogemos al régimen de restitución simplificada de derechos arancelarios conocido como el drawback entonces como me van a devolver un porcentaje del valor de mis exportaciones y como la exportación no paga tributos ¿qué hago? sube, sube, sube como la espuma entonces si mi exportación iba a ser de 20 mil le pongo 50 mil y obtengo más drawback pero el problema no lo voy a generar acá el problema ¿a quién se lo voy a generar? en destino porque si la mercancía valía 20 mil dólares en destino va a valer oye 50 mil ¿y a quién le va a generar la duda razonable y al problema? al importador recuerden que el acuerdo de valor OMC se trata de una manera bastante clara estos métodos de hacer que sea un comercio más justo y competencia leal ¿no? que todos podamos competir libremente que protejamos el interés fiscal la industria nacional y lógico la recaudación efectiva de la ZONAT espero que les haya gustado la ponencia ha sido un gusto estar invitado acá en PROM Perú gracias 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 gracias